Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. El piro de Somos Pueblo hace una especie de crítica al Ministerio de Obras Públicas por la colocación de un contrato publicitario a la reconocida, emblemática periodista dominicana Nuria Piera. Y voy directo al grano en este caso porque hay algo que el piro no dice. Y sé que quizás no lo afirma, no por un asunto de mala fe, sino por ignorancia. Él se detiene a hacer una ecuación en donde él agarra los 590 mil pesos que representa mensualmente el pago del contrato a Nuria Piera. Saca 200 mil pesos de dos banners, le quedan 300 mil, los que divide entre ocho. Y le da un costo de 37 mil 500 pesos por cada uno de los posteos que hace el Ministerio de Obras Públicas, o más bien Nuria Piera en sus plataformas sobre la publicidad del Ministerio de Obras Públicas. Y el piro de inmediato critica la cifra de los 37 mil 500 pesos y dice que eso le parece muy alto. Pero aquí es donde viene lo que el piro no dice sobre eso, reitero, más bien por ignorancia y no por mala fe porque entiendo que no es su interés personal querer pasarse de listo y de alguna forma pues lanzar alguna piedra sobre Nuria. Miren, la verdad es que el costo del contenido publicitario en los medios digitales se ha equiparado al de la televisión. Así de simple. Usted se va a encontrar con influencers que le van a cobrar hasta 90 mil pesos por la publicación de un simple post en Instagram. Eso es lo mismo que cuesta o que costaba la publicidad de Chevrolet Knights en su mejor momento. Pero ¿qué ha pasado? Él no tiene razón cuando cuestiona que un post en las plataformas de Nuria se pague muy caro a valor de 37 mil 500 pesos. Si bien es cierto la diferencia que él hace entre un influencer y un medio, no menos cierto es que estamos hablando de un medio que corresponde a Nuria Piera. No hay que ser un gran experto en marketing para reconocer que figuras como Nuria Piera, como Alicia Ortega, como Marino Zapete, en función a la trayectoria tienen un valor agregado que les hace o les permite más bien cobrar más dinero que cualquier plataforma emergente. Desde el mismo Antinoti, pasando por Somos Pueblo, por Francisco Tavares, el demócrata, y por un servidor a Neody Santos con su impolíticamente correcto. No tiene que ser así durante todo el trayecto. No tiene por qué permanecer así. De hecho, se está dando un proceso en el cual ya las marcas no tienen mucho que ver con que sea Somos Pueblo o que sea Nuria Piera. Pero en el sector público todavía pesa mucho el tema de que se trate de una de esas figuras, diga usted Z101, el mismo Marino Zapete, etc. Eso aún pesa mucho. Pero lo otro es que cada medio, siempre y cuando no se salga de los parámetros del mercado, tiene derecho a fijar su propio precio. A Somos Pueblo nadie puede venir a indicarle que tiene que aceptar un monto X por una colocación publicitaria, pero además ellos tampoco se sentirían muy cómodos con eso. Por lo tanto, está totalmente fuera de base el cuestionamiento que hace el piro cuando plantea que esos 37,500 pesos es un costo muy alto a pagar por el Ministerio de Obras Públicas. Cuando incluso en ámbitos de menor importancia como plataformas de influencers, se están cobrando ya por encima de 60,000 pesos por posteo. Pero dije al principio, yo sé que esa afirmación él la hizo por ignorancia. Sé que esa afirmación él la hizo porque no conoce el mercado de la colocación publicitaria a nivel análogo y a nivel digital. Y hablo con esas cifras porque tengo una empresa que se dedica a eso. Yo tengo una empresa que maneja la colocación de contenidos publicitarios en el ámbito digital y también en medios análogos. Y modestia aparte, y puedo revelarlo porque es un asunto de mi vida privada, pero ya me toca hacerlo. Conozco perfectamente eso porque tengo un ejercicio de más de 20 años trabajando la colocación. Y le he trabajado desde el Estado hasta empresas privadas. Sé cuánto puede cobrar un influencer y también sé por cuánto andan los precios de esas plataformas digitales que pertenecen a esas figuras. El piro no tiene por qué saberlo porque ese no es su ámbito. Y en el caso de Nuria, esto no es una defensa a lo que ella cobre. Porque todos aquí quienes han seguido esta plataforma desde el día cero saben perfectamente que he cuestionado la exposición de imagen de cuerpos heridos o gente sin vida. Porque lo considero no solo una violación a lo que queda de su privacidad, sino también una transgresión a su dignidad. Por lo tanto, yo honestamente no puedo comulgar con Nuria en eso, pero tampoco puedo, aunque, ojo, no fue que el piro dijo eso. Pero en sentido general, muchos pensarán que porque a Nuria se le coloca una publicidad del Ministerio de Obras Públicas, ella va a adquirir algún compromiso con el ministro de turno. Cuando la realidad es que Nuria Pierre aquí ha acabado con todos los políticos. Pues Nuria no tiene que ver con eso, con partido, con publicidad. Ella le da para llamo en dominicano. Sí se le puede percibir cierto sesgo favorable hacia los empresarios, pero eso tampoco se le puede criticar. Porque si Nuria Pierre entiende que aquí el que comete corrupción es solamente el político, pues hay que respetarle esa postura, aunque uno no lo vea así. En todo caso, me queda claro que el cuestionamiento está totalmente fuera de base. No es verdad, piro, que una publicidad pagada a 37 mil 500 pesos en un medio digital está cara. Y no es verdad porque ya cada día son más, entre marcas y figuras de poder, las que están dispuestas a pagar más dinero en medios digitales que en los análogos. Por el simple hecho de que en el mundo digital, las métricas, las analíticas, como se le llama, se manejan de manera transparente. Algo que no pueden exhibir los medios tradicionales como la televisión y la radio. Vámonos con los clasificados. Atención a estas ofertas en Santo Domingo Este. Atención, ingenieros y arquitectos. El local de la Fiscalía del Trabajo de Santo Domingo Este está disponible. Estamos hablando de más de mil metros cuadrados en los que se puede hacer algún proyecto comercial. O habría que ver también, por qué no, también una casa de dos, tres plantas ahí. O también un edificio. Este local en Santo Domingo Este, donde está actualmente la Fiscalía del Trabajo, arquitectos e ingenieros con proyectos en carpeta, pueden comunicarse con nosotros al 849-638-8652. Y en torno a la Jeepeta Mercedes-Benz del año 2015 que teníamos en venta, aún lo está, pero en el precio tenemos ya una oferta final de unos 32 mil dólares. Ese es un precio a prueba de rebajas. Oigan bien, 32 mil 500 dólares año 2015. Miren las condiciones en las que se encuentra esa Jeepeta Mercedes-Benz. Igual nos pueden escribir al 849-638-8652. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Energía eléctrica para toda la vida, de manera ininterrumpida, gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Una sola inversión. Una solución para toda la vida con 25 años de garantía. Ser Solar descubre todo lo que el sol tiene para ofrecerte para que no te detengas en tu vida cotidiana. Miren, el 5G de Claro es ya un hecho. Vi un video que subió el colega, amigo José Peguero, en sus redes sociales, en donde hacía una prueba en una importante avenida. Ya puso el internet y se pudo apreciar que estaba descargándose, oigan bien, a más de 800 megas por minuto. Más de 800 megas, señores, por minuto, segundo, en fin. Y una velocidad de subida que superaba los 120 megas. Oigan bien, 825 de descarga y 125 de subida. Algo simplemente inimaginable. Y quiero detenerme aquí a, digamos, exponer lo bueno y lo malo de que tengamos en República Dominicana tecnología 5G, gracias a Claro. Aunque lo malo tiene que ver más, digamos, con un asunto que trasciende quizás un poco lo cotidiano. Lo bueno es que simplemente ahora ya no se trata solo de que tendremos la información en sentido general de una manera más rápida. Se trata de que el 5G va a permitir que podamos experimentar en nuestras vidas con el tema aquel de el internet de las cosas. Se trata de que, digamos, cuando se instaure esto ya a un nivel amplio, ¿no? Masivo, porque hay que reconocer que actualmente son sectores limitados como Naco, Piantini, Los Prados, etc. Pero cuando esto llegue a instaurarse, tendremos la oportunidad de comenzar a experimentar lo que ya cité, el internet de las cosas. Ahora, también está el tema de que ya podremos comenzar a experimentar con videos a 8K. Incluso los videos que son a 4K podremos ya disfrutarlos de manera totalmente fluida sin la más mínima amenaza de que en un punto determinado se nos frise el contenido. Pero quiero pasar ya después de lo que es obvio en términos positivos a lo negativo. Un internet 5G nos va a permitir tener información de una manera totalmente vertiginosa, drásticamente versátil. Y como seres humanos, la tentación de sentir que podemos ir más rápido por la información será irresistible. Y es ahí donde está el gran problema. Es ahí donde está lo negativo. En la asociación y conclusión de que por tener acceso a información de manera más rápida, seremos al final del día personas mejores informadas. Porque estamos asumiendo que más es igual a calidad. Estamos confundiendo lo cuantitativo con lo cualitativo. Y yo quiero decirles a ustedes que es justo todo lo contrario. Para sacar beneficio a tener tanta información a nuestro alcance de una manera tan rápida, lo mejor y lo más inteligente que se puede hacer es precisar que no tenemos por qué ir tras todo ese cúmulo de información. Y digo información entre comillas porque se puede pasar a un proceso en el cual se determina que gran parte de lo que está ahí fuera es contenido basura en el sentido de que no aporta absolutamente nada a ti. Tú tienes la facilidad de acceder a todo ese caudal de información. Pero eso no significa que ir tras de sí hará que tú te conviertas en una persona mejor informada, en una persona con conocimientos duros, en una persona que pueda darse el lujo de hacer la evolución de un tipo con conocimiento a un tipo intelectual a una persona sabia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para sacar provecho a un internet 5G? Todo lo contrario, señores. Tenemos que filtrar la información. En vez de ir a buscar esos millones de datos, lo que tenemos que hacer es activar nuestro filtro. Decidir qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que se va a leer. Pero para determinar qué es lo mejor en todo lo que está frente a nuestras narices, tenemos que elaborar nosotros nuestro propio filtro. Y cuando esa información comienza a llegar en forma de publicidad, en forma de pop-ups, en forma de artículos emergentes, con simplemente usted repasarlo por arriba, con la primera línea, usted ya sabe si vale la pena o no entrar a eso. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es activar nuestro filtro en vez de dejarnos llevar por la fascinación de saber que hoy más que nunca la información la tendremos a la velocidad más rápida de la historia gracias a un internet 5G. Porque le puedo decir sin dudas que si se deja guiar por el canto de sirena, de que todo ese universo, ese universo de información que está ahí, se le va a ir la vida en eso. Pero lo peor no será que se le vaya la vida. Lo peor será darse cuenta al final del día que todo lo que tenía que hacer era saber escoger. Decidir más bien tener acceso a menos, pero que ese menor contenido fuese no solo un contenido de calidad, sino lo que realmente tú necesitabas leer y conocer de cara a tu vida cotidiana. Decidir más bien tener acceso a menos, pero que no se le vaya a ir la vida.